Vale, estupendo. Pues lo dicho. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Ciencia Ciudadana para todos, en este caso, y todas. Hoy vamos a tener la penúltima sesión ya con nuestra compañera Sara Cabeza, del área de Programas de Conservación en SEO. Ella es la especialista que ya hemos estado con nosotros, nos ha acompañado en las sesiones que tuvimos de mortalidad en infraestructuras especializados en atropellos en carreteras. La anterior a esta sesión estuvimos también con otra compañera del área de Programas de Conservación sobre aves y cristales, sobre colisiones de aves en cristales. Y hoy tenemos una charla, una sesión que es nueva, que este año dentro del programa de Ciencia Ciudadana de Mortalidad en Infraestructuras hemos, bueno, se ha puesto esta nueva forma o amenaza para que seamos todos colaboradores y capaces de intentar colaborar con la mortalidad de aves en tendidos eléctricos. Una cosa que veníamos haciendo ya desde hace tiempo, de forma puntual en distintos sitios, creo que Sara nos va a contar un poquito el origen del problema y qué podemos hacer y cómo podemos colaborar para que esto sea, pues bueno, pues de momento conocer la dimensión del problema y ver qué podemos hacer, ¿vale? Nada, como siempre voy a compartiros una pequeña presentación inicial. Aquí está. Confirmadme que la veis, por fin. Genial. Sí. Estupendo, gracias. Sí. Muy bien, pues nada, pues como siempre, a muchos ya que sois habituales en esto, esto ya casi os lo sabéis mejor que yo, y deciros que esto forma parte del proyecto Conciencia Natural, de un proyecto de SEO que tenemos con el apoyo de la Fundación Montemadri CaixaBank y que intentamos divulgar qué es la ciencia ciudadana, para qué sirve y que entre todos colaboremos para conocer las dimensiones de los problemas que afectan a nuestras aves y a la naturaleza en general. Hoy, como os decía, vamos a hablar de ciencia ciudadana, impacto humano, en particular, de cómo influyen los tendidos eléctricos y la disposición de tendidos eléctricos en la mortalidad de las aves. Para ello tendremos a nuestra compañera Sara Cabezas, técnica del área de programas de conservación de SEOberlife y, como sabéis, esto es SEOberlife. Todos creo que lo conocéis, por si acaso, pues os diré que formamos parte de una red internacional con partners o compañeros de lucha en más de 120 países y que esto lo conforman, pues, unos 13 millones de socios en todo el mundo. Siendo la mayor alianza de ONG de todo el mundo. En SEO comenzamos nuestra andadura en 1954, específicamente, yo creía que era en mayo, pero hoy me han comentado que es en abril. Entonces, estamos de cumpleaños, en el 70 cumpleaños en este mes, con lo cual se van a hacer cosas bastante interesantes. Cosas para que colaboreis todos, cosas para que podáis participar, para que disfrutéis y cosas chulas como la que, por ejemplo, tenemos preparada y que ya os informaremos probablemente en un correo dentro de dos días, que, pues, tenemos una charla bastante interesante sobre las campañas que se han hecho de conservación con el aguilucho cenizo, que probablemente podáis participar todos y todas. Es el próximo viernes 12, de 2 a 3, por si queréis. Probablemente os podáis apuntar en breve, en dos días, yo como digo, os llegará el correo electrónico una invitación para que participéis. Eso, entre otras cosas, habrá un montón de actividades por toda España, que, bueno, que si queréis participar, pues, bienvenidos sois. Sabéis que trabajamos en tres ámbitos, perdonad que lo haga así de rápido, pero ya sabéis que esta parte, como digo, os la sabéis mejor que yo. Trabajamos en el ámbito, por un lado, de la investigación, cual conocemos lo que, las especies que tenemos, los problemas, las amenazas, su distribución, etcétera, en base a los problemas que tienen esas especies y en la naturaleza, planteamos unas acciones de conservación directa y en base a esas acciones, lo que hacemos es difundirlas, divulgarlas y sensibilizar para ir a la raíz de ese problema o para luchar contra ese problema. Entonces, bueno, pues entre todos formamos lo que llamamos el triángulo de la conservación. ¿Cómo hacemos toda esa colaboración? Pues a través de muchas acciones, actividades y, en particular, la investigación o el conocimiento que tenemos de las especies y de sus problemas lo hacemos a través de los programas de seguimiento. En esta temporada, pues, hemos hablado de todos. En particular, nos faltaría hablar del SACRE, que hablaremos la semana que viene. Y hoy, pues, vamos a hablar de una parte de mortalidad en infraestructuras que ya está empezando a coger bastante cuerpo dentro de los programas de Ciencia Ciudadana. No en vano, vamos a hablar ya de tres versiones de, o tres, digamos, subactividades dentro de ese programa, ¿no? Que hemos, estábamos hablando de aves y cristales, de atropellos en carreteras y hoy hablaremos de tendidos eléctricos. Vale. Cada programa tiene su calendario. Hay algunos que no lo tienen y que lo podemos aplicar en cualquier momento, ¿no? Pues, por ejemplo, es el caso de mortalidad en infraestructuras que en todo momento podemos estar, cualquier época del año, podemos colaborar y practicar con él. Así que nada más. Este sería, como os decía, el calendario. Ya esta es la penúltima sesión. La semana que viene tendremos la última. Y habrá algunas añadidas prácticas, como la que os decía del 14 de abril o incluso alguna otra que se programará fuera de Madrid. Pero que bueno, que con Madrid y Castilla-La Mancha, en principio, donde tiene más práctica este proyecto, pues es donde vamos a intentar, por lo menos, sacar alguna sesión. Y nada más. No sé si, Sara, ¿estás por ahí? ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Sí, ya, pues yo... ¿Sí? Hola. Sí. Vamos a ver. Estoy aquí. Genial. Estoy preparada, pero es que, bueno, he tenido una actualización imprevista de la aplicación de Teams a un formato, pues, que ahora mismo, pues, no lo controlo en absoluto. Es que no sé cómo compartir la pantalla. A ver. Ah, bueno, acabo de encontrarlo. Sí, compartí. Es como todo tiene solución. Sí. Acabo de verlo, pero bueno, es que estoy un poco... Nada, nada. No te preocupes porque estas son las cosas que pasan. Sí, son las cosas que pasan cuando menos deben bajar. Totalmente. Bueno. A ver, entonces... Voy a quitar de compartir yo, ¿vale? Y a ver si... Vale. En tu caso, a ver si puedes... En principio, ya he dejado de compartir. Soy capaz de encontrar lo que tengo que compartir, porque en principio salen muchas cosas. Ah, bueno, claro, que es verdad que hay veces que lo comparte esto en el... Que para compartirlo tienes que ponerlo en tu carpeta de OneDrive y otras veces, bueno, es un poco lío. Bueno, vamos a ver. Yo creo que vamos a salir más o menos con Gloria. A ver. Pues sí, vamos a salir con Gloria, porque ya por lo menos tu PowerPoint lo vemos. ¿Verdad? Sí, sí. Genial. Vale, pues... Pues estupendo, entonces cuando... Vamos, si le quieres dar a ampliar la pantalla para que se vea así en grandote y ya me voy... Y lo que voy haciendo yo es estoy pendiente del chat, voy contestando las preguntas que pueda y las que no, las voy apuntando. No la... No la veis en grande. Vemos como si estuvieras editando el PowerPoint. Ah, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pues bien, pues no. A ver. Vamos a ver. Presentación con diapositivas. Vamos a ver. Desde el principio. ¿Ahora? A ver. No, de momento no. Mira a ver si es abajo a la derecha donde está el Zoom. Sí. Presentación con diapositivas. Sí. Y ahí no te sale. Le doy. Yo veo la pantalla. O sea, ahora mismo mi pantalla yo la veo completamente... Vale, vale. Ya entiendo. Lo que está pasando es que le has dado a compartir el PowerPoint y no la presentación. Entonces, deja de compartir. Vamos a ver. Espera un segundo. A ver si vuelvo a encontraros. Aquí estáis. Aquí estáis, vale. Dejo de compartir. Eso es. Dejad de compartir. Claro. Ya no estoy compartiendo. Vale. Y ahora, cuando le das a compartir en Teams, mira a ver si te sale en... A ver, compartir. Es que como me ha cambiado aquí. A ver, pantalla, ventana o pestaña. Yo le he dado a ventana. Si le das a ventana, en principio te tendría que salir presentación. Y si no, lo que puedes hacer es... Aquí ya, pues yo lo de la SEO o cojo solamente una cuadrícula o... Hola, hola, hola. Esperad, esperad. El sacro es la semana que viene. Son los que no han llegado. Es que os oigo... Espera un momento. Voy a quitar el micrófono. A ver. Mira, yo le doy a ventana aquí y le digo compartir ventana y le estoy dando a la ventana donde está la... El PowerPoint. Donde está el PowerPoint. Entonces, ahora mismo yo lo veo con las diapositivas todas en el lateral izquierdo. Eso es. Eso es como lo vemos en el momento. Pero cuando le doy a presentar con... Presentación con diapositivas. Y yo sí lo veo como si fuera... Ya, y nosotros no. Claro. Podéis probar... Perdón, podéis probar con presentar en Teams. Arriba a la derecha, al lado de grabar. Y si no, en F5 suele valer para estas cosas. Presentar en Teams. A ver. Vamos a ver. Presentar en Teams. Es que... Otra opción es, como dicen por ahí, compartir la pantalla completa. Y entonces ya se había solucionado. En ese otro caso se daría F5 y también te puede valer. Ah, bueno, pues muchas gracias por el aporte entre todos. Esto también es ciencia ciudadana también. Hombre, ya te digo. A ver, espera, a ver si me lo quiere. A ver. Es que no lo tenía guardado en el OneDrive y a lo mejor esa... Claro, si lo tienes guardado, ¿lo has guardado en OneDrive ahora? Se está... Dice loading... Sí, que se está cargando, pero yo no confiaría en exceso porque tiene un aspecto un poco... Yo lo que hago siempre me lo guardo en OneDrive y ya directamente... A ver. Deja de compartir. Le voy a volver a dar aquí. Vale. Entonces me habéis dicho que le doy a pantalla completa. ¿Es una opción o sí? Pero le doy a pantalla completa y solo me sales tú. ¿Solo te hago yo? A ver. Sí. Ahora vosotros veréis mi pantalla, ¿no? Espérate, que ahora me lo quito. Si le das a compartir y abajo del todo, hay una cosa que pone examinar OneDrive. A ver. Perdona, de verdad, porque... No, no te preocupes. Luego esto lo cortamos. Esto no se sube luego a YouTube. Esto se corta. No, es que esto no tiene ningún sentido. Examinar OneDrive, sí. Ya lo veo, Pablo. Y entonces, cuando le das a examinar OneDrive, busca en tu OneDrive donde tengas el archivo. Vale. Voy a ver. Pero bueno, que está muy bien saber todo esto, pero vamos, que es una novedad. Sí. Inapropiada por el tiempo. Sí. Electropuciones. A ver. Aquí está. Y me dice adjuntar. Bueno. Mira a ver si... Adjuntar. En principio, si le das a... Ahí está. Preparando las diapositivas. Ahí lo vemos perfectamente. Vale. Ahí está. Lo vemos bien en grandote. Creo yo y todo. ¿Lo ves grande? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora está bien. Ah. Bueno. Bueno, fenomenal. Tengo, dicen por ahí. O sea, que guay. Que ya podemos darle duro a esto, entonces. Lo siento. Nada, nada. Genial. Bueno. Perdonad por esta vicisitud, nada más. Y ahora ya empezamos con la presentación con Sara. Y nada. Cuando... Yo voy apuntando a las preguntas que vais teniendo por el chat y para adelante. Venga. Pues vamos allá. Perfecto. Voy a intentar ser breve, ¿eh? Lo digo de verdad. No como cuando se dice y luego nadie es breve. Bueno. Ya sabéis, bueno, el problema que hay con el tema de las muertes por líneas eléctricas, pues es de grandes dimensiones para las aves, fundamentalmente. Evidentemente es el grupo animal que más afectado se ve por esta casuística. Sí, bien es cierto que también ocurren algunos mamíferos con ciertos hábitos más trepadores, como las jinetas, las garduñas y también algunas que tienden a meterse en las cajas metálicas en el suelo, donde están los fustes de los apoyos eléctricos. Y, bueno, también tienen algunas veces problemas de electrocución, porque, claro, ahí están en contacto con un montón de cables que están en caja y, bueno, pues también repercute sobre esas especies con ciertos hábitos de introducirse en esas cajas. Pero, fundamentalmente, el grave problema lo tenemos con las aves, ¿no? Porque, al fin y al cabo, las líneas eléctricas están produciendo una fragmentación del hábitat fundamental donde las aves residen, que es en el aire. Entonces, también es verdad que esto hace que tengan muchas colisiones, porque en sus movimientos dispersivos, en sus movimientos del día a día, pues en muchas ocasiones se encuentran con cables, que aunque es verdad que las aves normalmente controlan bastante bien el espacio en el que se mueven, pues las colisiones se producen en días, a lo mejor, con unas condiciones climáticas un poco especiales, hay más nieblas, vientos insospechados, hay tormentas, lluvias que las hacen, bueno, pues perder un poco la orientación, incluso, bueno, pues algún tipo de imprevisto en el aire, como por ejemplo podría ser la presencia de drones, que hacen que en un momento dado, pues un ave se esté desplazando por un sitio conocido, pero se encuentra algo imprevisto y se va hacia otro, cambia su rumbo y de repente, pues choca con un cable que no tenía, en principio lo tenía controlado, pero que, bueno, pues accidentes que vienen ocurriendo y luego también, pues tenemos el caso del hecho de ser más o menos joven, los juveniles, pues controlan, tienen menos control o conocen menos el hábitat en el que se están empezando a desplazar y, bueno, pues en estos desplazamientos iniciales, en muchas ocasiones, pues chocan con cables y esto les produce también, pues la muerte. Asimismo, bueno, pues grandes bandos de migradoras, de aves migradoras, que aunque igualmente también tienen muy controlado cuáles son sus rutas y suelen conocer bien cuáles son los obstáculos que tienen que evitar, bueno, pues en ocasiones de repente aparece una nueva línea eléctrica porque ha sido recién construida y, bueno, pues si no se tienen en cuenta estas variables, que son los corredores migratorios y se instalan las líneas eléctricas en estos espacios que realmente son utilizados por las aves, pues podemos encontrarnos también el problema de que se produzcan grandes bajas por colisión de un solo bando. Así es que, bueno, esto solamente en cuanto a colisiones. Empiezo hablándonos por esta parte y luego ya sabemos que también tenemos el problema de las electrocuciones. Entonces, bueno, pues es un sumatorio, un suma y sigue. Si bien es cierto que muchas de las aves, cabría pensar que muchas de las aves que sufren más colisiones, o más bien cabría pensar que hay muchas aves, muchas especies que pueden sufrir los dos hechos, las colisiones y las electrocuciones, morir por ambas amenazas, pero hay otras especies porque se ven más afectadas por una de ellas, concretamente. El año pasado, o sea, que es un informe muy, muy reciente, a primeros de año, pues publicamos un artículo, un informe en el marco del Life Guardians, que, bueno, es el informe de mortalidad no natural. Aprovecho también para recordaros a todos que estamos propuestos para los premios de Red Natura, de los premios Red Natura Awards, por este proyecto que ha tenido tantísima repercusión y que os animo a todos, pues que os animéis a votar por el proyecto para que podamos sentirnos todos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos realizado en este ámbito. Entonces, bueno, como veis, en este informe de mortalidad no natural, que lo construimos a partir de los datos de los centros de recuperación de fauna de las comunidades autónomas, no todas las comunidades autónomas respondieron en la medida en la que pedíamos, algunas lo hicieron más tarde, algunas entregaron datos un poco regulares, en fin, con toda esa carencia que en sí puede tener la recogida de datos, cuando nos pusimos a analizar cuál era el problema de la colisión, nos encontramos que al menos había, bueno, al menos no, había exactamente 50.968 registros de aves que habían ingresado por colisión con tendidos eléctricos, es decir, pues más de 50.000 aves en un periodo que iba desde el año 2008 al 2018. Como os comento, se supone que son 10 años, es un periodo de 10 años, en un estudio a nivel estatal, aunque, bueno, pues como os comentaba, los datos tienen ciertos sesgos. Este número, esta cifra de aves muertas por colisión representaban el 31,4% de todos los registros de aves en los centros de recuperación de fauna que conseguimos recabar. Como veréis, pues es un porcentaje enorme porque supone un tercio, un tercio de la mortalidad no natural que sufren las aves se debe a la colisión o, bueno, o al menos los animales que más entran en los centros de recuperación de fauna han sufrido una colisión con tendidos eléctricos. Esto nos da una idea, pues, de las dimensiones del problema que, por otra parte, ya sabíamos que eran importantes porque existen trabajos como, por ejemplo, de López Jiménez y López García de 2020 que ya hacía una estima de que anualmente en España mueren por colisión entre 220.000 y 7 millones de aves. Es decir, que ya nos pasamos a un orden de magnitud del millón lo que nos parece verdaderamente, pues, preocupante porque hablamos de cifras anuales. Ellos incluso, e incluso estos datos podrían estar subestimados porque en muchas ocasiones las tasas de detección de las aves que están electrocutadas son bajas por muy diversos factores porque pues, no, atravesan zonas que son inaccesibles para las personas o porque las líneas eléctricas están en zonas pues, donde no hay demasiada población y entonces ahí, pues, no se hacen grandes registros. Luego podemos encontrar que algunas especies están sobreestimadas pues, porque hay proyectos concretos con esas especies para registrar o para detectar la mortalidad por colisión. Es decir, que hay un montón de factores que pueden estar influenciando la depredación o el carroñeo de aves que mueren por colisión y, por lo tanto, desaparecen de la de la de la de la línea eléctrica en fin muchísimas variables se están afectando a la hora de de tener datos muy fiables sobre la colisión y el pálpito que tenemos es que estamos subestimando de todos estos registros de estos más de 50.000 registros de colisión que obtuvimos en este en este periodo de 10 años vimos que 305 especies de aves eran las afectadas entonces como veis pues hay es una amenaza muy poco selectiva tenemos un montón de aves de taxones que pueden verse afectados por la colisión y esto pues nos hace que pues que complica más todavía el registro porque tenemos aves de gran envergadura que son muy fáciles a lo mejor de localizar en un momento dado desde aves muy pequeñín de muy pequeño tamaño que ello también dificulta y hace que se subestimen las cifras de muerte por colisión como veis en esta gráfica que espero que la veáis en tamaño bastante grande yo la veo aquí un poco pequeñita pero se ve bien esta es la digamos la evolución anual durante el periodo de los 10 años desde 2008 hasta 2018 de los registros de colisión y entonces bueno como veis pues ha sido un ha ido siempre en un incremento continuo y entonces vemos que sin embargo en algunos casos el incremento de un año para otro pues ha sido mayor que en otros años por ejemplo vemos que hay un pico bastante importante pues entre 2010 y 2011 y luego vemos bueno pues que hay como una especie de umbral al que llega y más o menos se estabiliza durante unos años para luego volver a a despuntar desde 2014 hasta 2017 y vemos como de nuevo vuelve a producirse un incremento desde luego desde 2008 la magnitud del incremento pues ha sido bastante alta porque teníamos desde el orden de unos 2000 casos por debajo de 2000 casos y en 2018 pues nos ponemos en 7000 bueno en 2017 en 7000 entonces bueno pues se ha se ha triplicado los registros por esta por esta amenaza cabría pensar bueno pues que esto podría ser porque han aumentado mucho el número de líneas eléctricas que se han construido durante ese periodo bueno podría ser una de las causas pero tampoco tenemos datos excesivamente fiables de cómo ha ido creciendo los kilómetros de líneas eléctricas en este periodo de tiempo basándonos exclusivamente en datos de red eléctrica que son un poco los que están más accesibles y que por supuesto pues no representan todas las líneas eléctricas que hay que atraviesan el territorio español porque nos faltarían pues todas las líneas eléctricas de distribución nos faltarían las líneas eléctricas de evacuación de energía por ejemplo de las energías renovables que también ha tenido un boom importante en estos años en fin que solamente utilizando esos datos de red eléctrica pues vemos que sí se ha producido cierto incremento de los kilómetros de línea eléctrica en este periodo de tiempo pero no se ha triplicado como se ha triplicado la cantidad de colisiones en principio entonces bueno pues hay falta como un poco de concordancia o de entender buscar una explicación porque hay tantas colisiones en el incremento de colisiones y sin embargo pues no parece que se corresponda excesivamente con el incremento de líneas eléctricas de kilómetros de línea si es verdad que con el tiempo pues se están mejorando los sistemas de registro entonces bueno pues a lo mejor en 2008 los registros eran mucho más vagos en los centros de recuperación de fauna y con el tiempo pues esto se ha ido poniendo pues un poco más serio y además protocolarizado y entonces bueno pues al estandarizarse y hacerse un registro más serio pues también la cantidad de datos también se incrementan y podría ser una de las razones como veis bueno cuando hicimos el análisis de estos datos de colisión dentro de del año pues vimos que parece que hay un pico claramente en en el verano ¿no? hay artículos y alguna bibliografía que nos dice que bueno fundamentalmente las colisiones se dan en las épocas en las que las condiciones climáticas son peores peores en cuanto a que hay más niebla más viento en fin más tormentas pero en el caso de los datos que hemos analizado pues no nos indica esto sino que nos indica que la mayoría de las colisiones se producen durante el verano y posiblemente la explicación podría ser que durante el verano pues empiezan los primeros vuelos de los juveniles y entonces pues podría ser la causa de que se produzcan mayores mortandades en esta época del año así es que bueno como veis en el mapa ahí tenemos una representación de por comunidad autónoma de la la cantidad de registros por colisión como veis bueno pues Andalucía y la comunidad valenciana estarían en el primer puesto y a continuación bueno pues tendríamos Castilla y León y bueno parte de Castilla la Mancha que también estaría estarían en un puesto alto y bueno pues luego tenemos ahí Cataluña también entre los puestos más importantes y por destacar pues los donde menos registros habría pues curiosamente en la Comunidad de Madrid Murcia y y bueno pues la verdad es que resulta bastante curioso pues que por ejemplo la Comunidad de Madrid donde tenemos pues una densidad de tendidos eléctricos pues de la más alta que hay en todo el territorio español sin embargo pues no tenemos no tenemos prácticamente electrocuciones pero como os decía los datos que hemos recibido de las comunidades autónomas son pues de calidad muy distinta según de dónde proceden y en algunos casos ni siquiera han llegado o sea que seguimos esperándolos a ver si algún día es posible que consigamos dos datos que que bueno pues que en este caso nos está costando conseguir luego veis aquí el mapa que tenemos por provincias en cuanto a colisiones pues pues si veis también que tenemos hay un vacío por ejemplo muy llamativo en Cáceres pues pasa lo mismo en Cáceres no hemos obtenido de de la consejería los datos y entonces no hemos podido analizarlos pero bueno en el resto pues como podéis ver seguimos teniendo en la zona de de la comunidad valenciana en el Alicante pues toda esta zona sería pues de las más conflictivas y y bueno tenemos pues en la zona de Andalucía también tenemos una zona bastante conflictiva en Cataluña Girona que es donde se localizan más colisiones todo esto como os digo para cogerlo mucho también un poco entre pinzas pues por por la calidad de los datos así es que pasamos a la parte perdón que me he saltado pasamos a la parte de electrocuciones en electrocuciones obtuvimos un total de bueno más de 14.000 registros prácticamente 14.000 registros relacionados con electrocución en esta base de datos de todas las causas por las que se ingresaban en los centros de recuperación de fauna las electrocuciones ocuparon el tercer puesto y se ha hecho una estima desde el Ministerio de Medio Ambiente en el trabajo de Soria y Gil de 2017 que morirían electrocutadas anualmente entre 39.000 y 33.000 aves rapaces cuidado porque estamos hablando solo de aves rapaces mientras que en las colisiones recordad que estábamos incorporando los trabajos que se han hecho con colisión incluían a todos los taxones otros trabajos por ejemplo de la Fundación de Amigos de la Guida Imperial del INSEE Ibérico y de Espacios Naturales Privados han calculado esta mortalidad de electrocución pues entre 193.000 y 337.000 aves de las cuales cerca de 300.000 o 286.000 en el peor de los casos serían aves rapaces entonces bueno estamos hablando de un orden de magnitud bastante más pequeño del que hablábamos con las colisiones que pasábamos al orden de los millones si recordáis así es que bueno en en la gráfica anual pues hemos observado igual que ha habido un incremento continuo a lo largo de los años de de las muertes por electrocución más o menos bueno en 2013 pues se se redujo un poco este este incremento pero a partir de ahí bueno pues volvió a retomar de nuevo la velocidad de crucero y llegando a superar los datos peores que teníamos en 2012 así es que en 2017 nos hemos puesto pues en el orden casi de de 2000 ¿no? de 2000 aves electrocutadas al año aquí tenéis la gráfica vamos a perder el mapa el mapa donde vemos por comunidades autónomas cuál es la situación y bueno pues que como veis Castilla-La Mancha y Valencia y la comunidad valenciana toda esta zona de Aragón se llevarían bueno pues digamos la la medalla a la electrocución en cuanto a a las aves y luego tenemos otras zonas pues que también están gravemente tocadas como vemos bueno pues en Castilla-León en Andalucía Cataluña en general como veis bueno pues en Madrid tampoco hay electrocuciones estaría entre los más bajos esto pues nos vuelve a decir que los datos no son no son todo lo buenos que que podrían ser aquí veis en cuanto a las electrocuciones también en esta otra gráfica como ha ido evolucionando las los números desde durante todo incluso desde desde tiempos pretéritos al 2008 que veis que tenemos al principio pues como datos 1999 muy poquitos casos pero igualmente estos estos registros pues están digamos contaminados porque en 1999 prácticamente no había ningún interés en hacer seguimiento de aves y desde luego de aves electrocutadas concretamente y y tampoco había protocolos ni para la recogida de aves ni mucho menos se llevaban a los centros de recuperación de fauna ni muchos de estos centros de recuperación de fauna estaban en activo es decir que bueno son unos datos que que más que hablarnos de la biología pues nos hablan de de la evolución de de la administración a lo largo de este de estos años y de la y de la y de la evolución de cómo el interés por en por estos hechos pues ha ido incrementando ¿no? y por la conservación del medio ambiente y por saber qué es lo que le está pasando a nuestra biodiversidad entonces bueno pues no deja de ser un indicador de de que el interés por saber cómo podemos ayudar a conservar la biodiversidad está en auge y está aumentando aquí como veis en la gráfica pues nos viene también por provincias ¿no? donde estarían las provincias con mayores problemas de electrocución volvemos otra vez a tener aquí a Castilla-La Mancha entre ellas nos faltan datos por ejemplo de Cáceres de Murcia y bueno pues tendríamos igualmente la comunidad valenciana de Alicante toda esta zona sería de la más conflictiva también que tendríamos bueno pues dadas esta situación desde luego en SEO siempre hemos estado pues muy implicados en solventar este problema de hecho bueno pues es una de nuestras prioridades que el real decreto por ejemplo tendidos eléctricos que existe en la actualidad pues se ha renovado y y empiece bueno pues a a poner a recoger las demandas que que tenemos para conseguir que haya una para que sea operativo realmente y que empiece a haber una corrección adecuada de de las líneas eléctricas que están produciendo estas mortandades masivas de nuestras aves y además como podéis ver en muchos casos poco selectivas de tal manera que hasta podríamos considerar que se tratan de medios masivos no selectivos y como sabéis bueno pues la ley 42 2007 prohíbe este tipo de métodos para no para utilizar con enfrente para matar o para capturar a la fauna entonces bueno esto empieza ya a convertirse en un problema verdaderamente que tiene un cariz jurídico importante y así pues se está planteando en casi todos los ámbitos nosotros desde nuestra parcelita bueno pues nos hemos puesto a participar en un proyecto que en un proyecto live de nuestros compañeros portugueses de la Liga para la Conservación de la Naturaleza la LPN que son los coordinadores de este live conocido como Power Lines for Birds y nosotros participamos desde España como veis abajo tenéis todos los participantes tenéis LPN que son los coordinadores también participan SPEA que son los socios de Verlife en Portugal tenemos a Quercus que es una organización no gubernamental ambiental también de Portugal estamos nosotros y luego está ERREDES que es la empresa de electricidad de Portugal ¿cuál es la gran suerte que tienen en Portugal? que solamente existe una compañía eléctrica y que es ERREDES de tal manera que consiguiendo la colaboración y la participación de la compañía pues se pueden alcanzar grandes acuerdos y grandes soluciones y sin embargo en nuestro caso pues tenemos que estar tratando con un montón de compañías eléctricas distintas con intereses muy variados y con mucha muchísimo más más difícil el tratar con todas ellas y llegar a acuerdos comunes hay como veis siete especies subjetivo porque el siete ya sabéis que es el número mágico que siete colores tiene el arco iris ¿qué más eran? los siete pecados capitales creo que es el número mágico y entonces dijimos venga que este nos va a traer suerte y aquí tenemos a nuestras especies subjetivo que bueno como veréis pues todas ellas con graves problemas de conservación y con un estado de conservación bastante preocupante ahí tenemos pues así son tenemos al águila imperial ibérica también el alimoche el aguilucho cenizo que no se queda atrás en fin y luego pues la butarda por ejemplo con graves problemas en cuanto a colisiones y también el butre negro os cuento bueno aquí os ponía un poquito cuáles son los los socios del proyecto que ya os lo he contado también está la colaboración por supuesto del instituto de conservación de la naturaleza y de la y de los bosques de portugal que es el equivalente a nuestro ministerio de medio ambiente de transición ecológica y bueno además de tener unas especies subjetivo también tenemos unos espacios subjetivo y lo que hemos hecho ha sido centrarnos en zonas de red natura vamos a trabajar solamente en cepa que como veréis en portugués se dice spa y vamos son las siglas de cepa y como veréis hay 14 cepa que están dentro de Portugal y 9 están en en España ¿cuál es el interés de trabajar en en estas cepas? bueno pues que que son transfronterizas es decir que las aves que no se electrocutan en Portugal pasan por la sierra de San Pedro y se electrocutan en Cáceres entonces tenemos una responsabilidad bastante grande porque estamos compartiendo esa esa frontera que que las aves atraviesan y deben sentirse igualmente seguras y debemos de alguna manera coordinarnos para hacer los mismos esfuerzos para evitar esta amenaza en ambos lados ¿no? porque si no pues no vamos a alcanzar el objetivo nunca bueno estas flechitas nos están indicando las 9 las 9 cepas en las que nosotros vamos a trabajar en este proyecto ¿vale? y bueno ¿cuál es la situación de partida? pues la situación de partida que tenemos analizando exclusivamente estos datos de colisión y estos datos de electrocución de la base de datos del periodo 2008 2018 cuando centramos el digamos el punto de mira en las especies objetivo como veis pues nos encontramos con esta situación ¿vale? nos encontramos que que la butarda común es la que sufre más tiene más registros por electrocución o colisión están mezcladas las dos variables digamos son casos de mortandad producida por colisión más electrocución luego tendríamos en segundo caso en segundo lugar perdón al aguilucho cenizo que sería el más afectado en tercer lugar tendríamos al águila imperial ibérica como veis y bueno en cuarto lugar tendríamos el butre negro y luego ya por debajo de de diez casos tendríamos pues a 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 Verún la Carrá y de nuevo volvemos a lo mismo cuidado con los datos estos son los datos de los que disponemos pero son los datos muy parciales hay mucha heterogeneidad en los datos recogidos algunos son de mejor calidad otros son más intuitivos otros no no se pueden incluir Depende mucho de la prioridad que tenga cada una de las comunidades autónomas el hecho de que tengan mejores o peores registros. Depende también mucho de la agilidad administrativa de cada una de estas comunidades autónomas el hecho de que recibamos o no recibamos estos datos en mejores o peores condiciones o que los recibamos alguna vez o no los recibamos nunca. Y también por supuesto que dependerá del estado de conservación de las especies. En ocasiones se hace más esfuerzo a lo mejor en determinadas especies porque tiene un estado de conservación más preocupante en una determinada región y entonces se prioriza la búsqueda de esas especies o de esos taxones en los muestreos que se puedan llevar a cabo para determinar. Entonces, bueno, la dificultad como siempre es la calidad de los datos y si alguno de vosotros estuvisteis en la charla de atropellos, pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es que es nuestro tendón de Aquiles para poder verdaderamente ponernos manos a la obra son los datos. Y entonces, pues esto es como el que dice, bueno, pues si quieres que algo te salga bien, hazlo tú mismo, ¿no? Si algo te importa de verdad, no lo dejes en manos de otro. ¿Quieres que te salga? Hazlo tú mismo. Y esto es lo que nos tenemos que poner. Por eso la ciencia ciudadana es tan importante, porque al final solo nosotros los ciudadanos podemos ser transparentes y podemos dar el impulso que necesitan todos estos temas ambientales. Entonces, como veis, la situación de partida en cuanto a los espacios objetivo, pues ahí tenéis todas las especies objetivo y dentro de cada una de las cepas. Estos datos tampoco están excesivamente actualizados, porque las fichas de Red Natura están actualizadas, la última actualización creo que es de 2015. Entonces, bueno, pues son datos igualmente que todavía el Ministerio tiene que ir poniendo de nuevo en actualización. Y aquí, como veréis, bueno, pues tenemos datos de… veis que, bueno, en algunas de las cepas hay algunas de las especies objetivo que no están ni siquiera presentes, como por ejemplo, pues en las lagunas de Villa Fáfila, pues no tenemos ni un tren negro, ni tenemos alimoche, ni tenemos imperial. Y, bueno, pues en la Sierra de Aracena y Picosaroche, pues también faltan un montón de las especies objetivo. En principio, a 2015, no sabemos si a día de hoy, pues podría haber habido alguna recolonización o los datos podrían haberse reducido. Pero, bueno, son los datos, siempre la información, la mejor información disponible, o sea, la información disponible es la mejor información. Porque si no tenemos otra, pues al menos tienes una. Y esa información es con la que tenemos que partir y con la que tenemos que trabajar. Así es que estos son los datos de los que nosotros en principio partimos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que todos estos datos se incrementen. Evidentemente, no vamos a conseguir… O sea, nuestro objetivo no es que haya un tren negro en las lagunas de Villa Fáfila, pero nuestro objetivo sí puede ser, pues que en los Arribes del Duero, en lugar de haber 115 parejas de alimoche, pues consigamos que en los cuatro años de desarrollo del proyecto pasemos de 115 parejas, pues a 120. Y que, entonces, pues podamos decir que gracias a que en la zona de Arribes del Duero hemos hecho nuestro trabajo, hemos cumplido el objetivo de que las especies, de que el alimoche allí haya aumentado el número de parejas reproductoras. Y ese objetivo, pues ¿cuál es? Pues que se dejen de electrocutar, ¿no? Que dejen de morir por colisión y que dejen de morir por electrocución. ¿Y cómo pretendemos hacer eso? Bueno, pues en principio, como os he dicho, vamos a coger nosotros y vamos a coger, digamos, al toro por los cuernos, aunque a mí no me gusta nada la expresión, y vamos a decir, bueno, pues vamos a actualizar la aplicación móvil que tenemos para los atropellos. Ahí, como no sé si conocéis la web, mortalidad en infraestructuras, lo podéis teclear en Google, mortalidad en infraestructuras, y os sale la web donde os podéis registrar. Os registráis y ahí también podéis descargar la aplicación, tanto en iOS como en Android, y directamente hay un apartado en mortalidad en la app que es el registro de muertes por electrocución. Entonces, ahora mismo, la parte que está habilitada es para hacer registros ocasionales. Vas andando un día por el campo y te has encontrado un animal que, a tu parecer, y por la posición que está cerca de la línea eléctrica, y bueno, pues incluso que puede tener marcas de quemaduras en las garras, pues está electrocutado. Entonces, ahí directamente puedes hacer el registro de este dato. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a mejorarlo. Y lo que vamos a hacer es unas campañas que os invito a todos a que, bueno, espero que a través de Pablo podamos estar en contacto y que os haga llegar las convocatorias que haremos, porque dentro de la cepa vamos a hacer al menos dos sesiones. Dos sesiones de, pues un poco, de poner en el marco la situación, contando con la participación de algunas compañías eléctricas, como por ejemplo Red Eléctrica, que se está tomando muy en serio ya el tema de la señalización de todos los cables de su propiedad que hay dentro de esta cepa, y de hecho, bueno, están en todas las cepas, ya están señalizados prácticamente todos los cables, exceptuando en una zona muy pequeñita de Cáceres, que vamos, la intención es que la van a, vamos, no la intención, sino el compromiso, es que la van a señalizar. Y de hecho, bueno, hemos concretado con ellos si podríamos asistir, o sea, ese día, hacer una de las jornadas de campo, pues hacerlo el día que ellos vayan allí a hacer esa señalización. Entonces, pues es muy interesante ver cómo se trabaja, porque claro, también implica muchos riesgos y, bueno, hay que muchas veces trabajar en caliente, en fin, son temas, pues que las personas que lo están haciendo, pues en fin, que corren un peligro, y la verdad es que es digno de ver cómo se trabaja, y también, bueno, pues de las dificultades que ello implica, que a veces, pues no, las soluciones no pueden ser tan inmediatas como nos gustaría, pero, pero bueno, yo creo que va a ser algo muy interesante verlo in situ, así es que, bueno, ya está, ya Pablo nos contará. Luego, vamos a hacer, entonces, vamos a implementar la aplicación de tal manera que podamos elegir hacer estas campañas de seguimiento de tendidos dentro de la cepa objetivo, y para ello va a haber una ficha muchísimo más amplia dentro de la aplicación, donde se va a poder seleccionar qué tipo de poste es en el que te, qué tipo de, vas a hacer el seguimiento de la línea y vas a poder seleccionar tipo de poste con el que te encuentras, qué tipo de bóveda tiene, si está o no está aislada, si el aislamiento tiene buen aspecto o por el contrario el aislamiento parece que está defectuoso. Si son aisladores rígidos, si es, en fin, un montón de peculiaridades que todo esto se va, por supuesto, a enseñar en este taller de duración de un día que tendrá lugar un par de ellos, como os digo, por cada una de las regiones en las que estamos trabajando, es decir, habrá dos en Extremadura que serán online, pero que se, pues, lo que se hará es que se intentará captar también a los agentes medioambientales de la región, a administración de la región, a los responsables de las compañías eléctricas de esa región concreta. Entonces, haremos dos para Extremadura, dos para Castilla y León y dos para Andalucía. Y, bueno, pues, la idea es lanzar ahí esas campañas en las que, bueno, cada uno elige su línea, yo voy a hacer seguimiento de esta línea y hacer el seguimiento de las líneas, de una línea que cada uno seleccione, pues, hasta que termine el proyecto, ¿no?, en 2027. Estos seguimientos, pues, podrían ser simplemente, pues, mensuales o bimensuales de una longitud que estableceremos, pues, en, a lo mejor, 10 kilómetros como máximo, una cosa así, que también, pues, se podrán hacer no solamente caminando, sino, bueno, si se da la oportunidad, pues, también se podría, a lo mejor, hacer en bicicleta o con ese medio de transporte, porque, bueno, como normalmente las líneas eléctricas van atravesando, pues, zonas, pues, que no van por carreteras, ¿no?, y entonces tampoco se puede utilizar muchos otros medios de transporte. Y, entonces, bueno, se establecerá una banda también a los lados de las, de los cables, de los vanos, para ver también el tema de la colisión, porque muchas veces, bueno, pues, al chocar salen despedidos y entonces pueden estar a determinada distancia de lo que es la línea eléctrica. En fin, una ficha que podréis, que en breve va a estar disponible ya en la app, así es que vamos a actualizar también la app, porque para algunos teléfonos está un poco obsoleta y entonces el software hay que actualizarlo y modernizarlo y, bueno, pues, estará en breve disponible, porque queremos que esto ya empiece a funcionar, pues, en el mes de mayo, porque, como habéis visto, las mayores, parece que los volúmenes más grandes se producen en la época de verano, ¿no?, de colisiones y entonces la idea es que este verano estemos ya todos funcionando. Luego vamos a hacer, bueno, pues eso, en las acciones de entrenamiento que os pongo ahí, en la acción 2.3 y en la acción 2.4, pues, lo que vamos a hacer es, de todos los datos que vayamos recogiendo, suponemos que en algunos casos habrá especies que nos encontremos o ejemplares que nos encontremos electrocutados, podremos hacer el registro adecuadamente, indicando qué taxón es, también pondremos ahí el enlace a la guía, como sabéis, a la guía que existe en el ministerio para identificar restos óseos, que es muy interesante y que ayuda mucho, porque en muchas ocasiones pueden ser restos muy viejos que no nos permiten por el plumaje detectar qué especie es y con todos esos datos, por supuesto, lo que vamos a hacer es que vamos a bombardear a las administraciones competentes y les vamos a exigir que pongan los medios para que eso deje de ocurrir y no solamente a la administración, sino también a las compañías eléctricas, por supuesto, que son las principales responsables. Así es que ese es un poco el planteamiento que tenemos. ¿Cómo vamos nosotros a testar si realmente está funcionando o no lo que hacemos? Bueno, pues hemos hecho ya la solicitud, vamos a hacer la solicitud de nuevo de los centros de recuperación de fauna para poder ver si de alguna manera se ha frenado el número de muertes por colisión o por electrocución o por electrocución desde el momento en que nosotros estamos digamos dando aviso de todo lo que estamos encontrando y solicitando esas modificaciones. Entonces, esperamos que haya ese incremento en el número de parejas y esperamos que quede reflejado en que dejen de entrar casos en los centros de recuperación de fauna que se observe un frenazo en esos registros y que sea un frenazo porque realmente se están modificando los tendidos adecuadamente. Mientras tanto, bueno, pues seguiremos por supuesto trabajando para que el Real Decreto sea modificado de la manera más conveniente para conservar nuestra biodiversidad y en principio, bueno, con Castilla y León tenemos ya reuniones para incluso tener una colaboración más directa y bueno, con Extremadura y con Andalucía pues estamos en el proceso porque siempre son comunidades autónomas pues con las que es más difícil la comunicación por algún motivo. Y esto es todo lo que os puedo contar espero que os haya interesado y no haberme enrollado en exceso ahí tenéis la dirección de correo electrónico mortalidad de infraestructuras arrobaseo.org y también por supuesto el mío que estaba en la primera diapositiva escabezas.org que también podéis contactar conmigo pues para lo que estiméis y si no bueno pues a través de Pablo por supuesto que estamos en contacto. Genial muchas gracias Sara la verdad que bastante interesante y sobre todo que hay mucho por hacer en este mundo que si bien ya existían plataformas como la que has comentado de Sostendidos o incluso el Guardianes un proyecto bastante chulo que desde luego os animamos a que votéis todos por él y del cual pues os pasaré algunos informes que ya he estado viendo que Sara ha colaborado también en generarlos y que bueno que hay un mogollón de información y que lo único que tenemos que hacer es ponerla en práctica ¿no? entonces bueno sí que quería y perdón Sara por la por inviscuirme ahí también es un poco enseñaros cómo funcionaba la aplicación de mortalecer infraestructuras que creo que voy a poder compartirla a través de la pantalla a ver un momentito y solo comentaros para los que no la hayáis utilizado o que no la tengáis a mano un segundito vale a ver si puedo compartiros no vale a ver ahora vale ahora se supone que veis la pantalla en mi teléfono ¿verdad? en un navegador de Chrome ¿sí? sí sí genial vale pues nada fijaros yo tengo aquí en una carpeta que tengo de naturaleza un montón de aplicaciones que bueno pues están los censos programas de seguimiento de los que ya hemos hablado y ver tal y también tengo la aplicación esta de aquí de mortalidad en infraestructura cuando pinchamos sobre ella en esta se nos va a abrir si estamos logueados pues bueno yo aquí tengo mi sesión cuando la primera vez que la abráis se os va a poner la para registraros algo muy sencillo es un correo electrónico que luego validáis y listo y ya directamente ahí y ya directamente lo lo tendréis listo entonces Sara corrígeme si ya digo algo mal para la aplicación y nada nada está cualquier duda de todos modos porque luego parece todo muy sencillo así no te metes y ya está y luego siempre la verdad que suelen surgir algunos no me reconoce no tal no os ponéis nada nos escribís a mortalidad en infraestructuras tantas veces como haga falta y ahí igualmente y a voluntarios también a voluntarios arrobaseo porque cualquier duda puede surgir es que la tecnología la creó el demonio y entonces ya sabemos que hemos sido testigos hoy totalmente vale entonces una vez tengáis esto lo que tendréis que darle es a nuevo recorrido pincháis ahí y se os va y se os va a abrir esta ventana en la cual pues pone la fecha la hora y y aquí ya pues en función de lo que hagáis pues fijaros si nosotros vamos a cuando le damos aquí perdonad que se actualice pero es un rollo esta aplicación cuando le damos a tipos de infraestructura aquí tenemos las opciones que tenemos de poder pues ir revisando esas cosas pues desde carreteras cristaleras parque eólico o tendido eléctrico que es el caso que tenemos en este caso pincharíamos sobre tendido eléctrico y bueno ya si hablamos supongo que esto cambiará a medida que se vaya actualizando la aplicación ¿verdad Sara? que pongamos aquí pues todas las cosas que has comentado por cada tendido exactamente claro ahora está ahora en principio está en plan muy básico pero claro ahora cuando metamos la actualización pues vamos a ver no es que se vaya a poner más complejo pero que nos va a permitir recoger muchísima más información que no solamente he encontrado electrocutado tal especie sino que nos va a permitir pues saber qué tipo de poste es cómo tiene el fuste cómo tiene la bóveda en fin incluso de kilómetros que puede tener que muchas veces está en el poste también puestos determinados datos que pueden ser de interés en fin sí sí no desde luego que todo muy interesante porque luego todos esos datos puedes hacer distintos análisis que te pueden servir para sacar cosas muy 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 interesantes entonces de momento en la aplicación actualmente pues tenemos estos datos cuando le damos a tendidos eléctricos que son estos tres sobre todo en estos cuatro pero habrá como comentaba Sara habrá posibilidad además si nosotros estamos revisando pues una de alta tensión pincharíamos sobre alta tensión y ya mencionaríamos aquí el nombre del recorrido que quisiéramos pues si es el del pueblo x pues el del pueblo lo pondríamos ahí y en tipo de recorrido en este caso pondríamos recorrido puntual o periódico si lo vamos a ir repitiendo durante x tiempo entonces pincharíamos ahí le daríamos a guardar y nos va a decir que tenemos que habilitar el GPS bueno le decimos que vale que ok normalmente casi todos los tenemos habilitados le damos a guardar otra vez y dice ya se ha guardado entonces ahora para empezar esto es interesante porque si vosotros en algún momento queréis aseguraros a la hora de hacer este recorrido o estos censos pues simplemente con poner aquí vuestro DNI nosotros os metemos dentro de una póliza de seguros en caso de accidente pues que sepáis que estáis cubiertos vale o si no queréis pues bueno directamente le dais a cerrar ya tenemos el recorrido hecho y simplemente sería iniciar la ruta le daríamos a iniciar la ruta y al GPS nos va a ir grabando por donde nos vamos recorriendo y si pues vamos a encontramos a un ejemplar pues pincharíamos aquí nos iríamos a perdón que voy muy rápido nos iríamos aquí nos saldría esto especie le daríamos a la especie pues imaginamos que hemos encontrado pues una guila imperial ibérica pues pincharíamos a la guila imperial aquí pondríamos el número de ejemplares es muy importante también esto es una cosa que nos viene de un voluntario que hicimos hace ya unos años y que hicimos un montón de revisión de tendidos especialmente por Madrid y es que no hay que no hay que tocar el ejemplar hay que llamar normalmente al SEPRONA y si no me equivoco a los agentes ambientales porque si no no pueden dar fe o de que eso en realidad ha pasado ahí que no hemos movido el ejemplar ¿no? Claro realmente es muy importante porque además ahora mismo con la situación que están los tendidos eléctricos lo que lo que se está haciendo es que se están abriendo expedientes y esos expedientes certifican que la compañía propietaria de ese poste o de ese apoyo es responsable de la muerte de esa especie entonces lo que se hace es que se da constancia a la compañía y además queda registrado a nivel administrativo ¿qué ocurre? que a nivel administrativo a la compañía se le insta a que repare el tendido o el apoyo en cuestión que haga el aislamiento adecuado etcétera de no hacerlo y producirse un nuevo una nueva electrocución en ese punto ya estarían incurriendo en un delito y en una responsabilidad ambiental porque ellos ya tenían conocimiento de que ahí había un problema y se estaban electrocutando especies protegidas entonces es muy importante que quede esa constancia cuando tengamos esta parte de la aplicación más desarrollada se pondrá bien claro que lo que hay que hacer es avisar al 112 para que hagan la recogida y abran el expediente que tienen que quedar constancia claro nosotros aquí lo que podemos hacer es como veis aquí pues hacer una foto del ejemplar normalmente lo que nosotros decíamos en ese voluntariado es del ejemplar digamos un primer plano y luego en relación a donde está ubicado en función de cerca o lejos del poste más próximo o de los cables donde se haya podido electrocutar o colisionar entonces bueno pues hace la foto y se llama vale y ahí con eso ya pues guardaríamos el el dato la observación hecha entonces bueno luego ya completaríamos eso esa serie de 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 observaciones medio de transporte la meteorología también es importante porque bueno porque así se puede analizar si si se ha digamos hay más colisiones en periodo soleado o en lluvia o nublados o medio nublados entonces bueno pues es interesante que que completemos esto y finalmente se le da a enviar una vez se le ha dado a enviar ya esos datos se reciben en el servidor de SEO y ya te quedan listos para un análisis posterior como veis es extremadamente sencillo pero como decía Sara cualquier duda que tengáis nos podéis escribir y lo y lo vemos de primera mano importante es que pues que si tenéis las últimas versiones de Android que era que nos comentaban que hay que hay algunos problemillas a la hora del funcionamiento no os preocupéis porque bueno que si se va a actualizar dentro de poco esos datos esos esos casos posiblemente se solucionen vale y nada más solo llegar a las preguntas que tenemos algunas preguntas Sara por si por si nos puedes contestar la primera era creo que de bienvenido que tenía varias sobre todo porque él está ubicado en cerca de la Sierra de Cazorla entonces bueno tenía ciertas preguntas sobre ello algunas generales como por ejemplo si la ley está suficientemente desarrollada declara al respecto a la hora de denuncias protección del medio ambiente o si habría que mejorar algo de la ley desde tu punto de vista como experta bueno desde luego el real decreto que existe actualmente necesita una mejora importante basada fundamentalmente en tres puntos o en tres aspectos uno es que la zonificación que en su día se plasmó en ese documento es insuficiente y hay que hacer extensible la mejora de la de la inocuidad de los tendidos eléctricos a nivel a nivel estatal en todo el territorio otra de las pegas que tiene este documento es que basaba las modificaciones o los aislamientos de las líneas eléctricas que tenían que estar subvencionadas por el Estado y entonces muchas compañías eléctricas se han acogido a no modificar sus postes peligrosos porque a nivel estatal no había fondos en determinados momentos para financiar entonces esto evidentemente es una debilidad que tiene el documento el real decreto y que es importante solventarla entonces bueno en principio está previsto que se actualice se tenía que ver actualizado en 2023 se cumplía un poco el plazo que se habían dado pero bueno estamos presionando para que se produzca esta actualización y en la medida en la que consideramos desde por ejemplo la plataforma sostenidos que también trabaja estamos involucrados en ella pues para que se haga en los términos en los que consideramos que debe hacerse también el tipo de soluciones que se dan en ese documento están un poco obsoletas y hay diseños ahora mismo de postes que son inocuos para las aves y que están probando algunas compañías eléctricas desde hace ya bastante tiempo pero que al no estar homologados pues todavía pues no se están poniendo o modificando o cambiando de manera sustancial entonces no es suficiente lo que tenemos y tiene que mejorar bienvenido Guay muy buena muy buena respuesta la verdad muy buena pregunta y buena respuesta también en otra de las preguntas será que cuando se encuentra una línea o torre de alta tensión en un parque natural barra nacional esas líneas deberían estar enterradas subterráneas o no hace falta sí en principio sí tienen que estar enterradas normalmente son acuerdos que se establecen en los planes de ordenación de los espacios aquí me había confundido yo yo había dicho que no que no sabía que creía que no era necesario pero fíjate no depende un poco de los acuerdos a los que se lleguen no es una obligación digamos de que tengan que hacerlo todos pero normalmente en los planes de ordenación sí que se establecen como medidas de colaboración el que las líneas de alta tensión por el tema del paisaje y todo esto estén enterradas ahora en Guadarrama van a enterrar una van a enterrar una línea vale preguntaba también no sé si era Alba creo que era Alba que hablaba de que entonces los datos de habla en específico de la comunidad autónoma de Madrid pero de las comunidades autónomas en general que están peor de datos son deficientes o es que de verdad no hay electrocuciones o colisiones yo tiendo a pensar que son deficientes vamos no es que sean deficientes o sea es deficiente la transmisión de la información es posible que sí que exista la información pero bueno pues no sé que es también de cierta manera es lógico pensar que las comunidades autónomas no quieren tener la medalla de que están se están electrocutando no sé cuántas miles de aves en su comunidad autónoma porque esto bueno pues supone políticamente puede suponer alguna merma ¿no? entonces hay comunidades autónomas que son más transparentes que otras en este sentido de respecto a eso además Mónica preguntaba que ¿quién recoge los datos a nivel de administración? ¿un técnico? ¿los agentes? ¿la guardia civil? bueno pues normalmente como son datos como os he dicho que proceden de los centros de recuperación de fauna normalmente son agentes medioambientales o incluso también se pronan los que encuentran animales en sus tareas diarias porque ellos bueno permanecen más tiempo en las zonas más rurales o más recónditas y son quienes llevan los animales a los centros de recuperación de fauna luego pues también habrá ciudadanos que que saben que saben que pueden hacer estas cosas pero en realidad como os decía antes en principio nunca un ciudadano debe recoger nada porque también uno puede pensar que un animal está electrocutado o que está atropellado pero puede a lo mejor que por ejemplo está envenenado porque previamente haya estado esté envenenado y por eso ha caído al lado de la carretera y la han atropellado es decir y claro ya sabemos que el veneno que se utiliza para ilegalmente bueno pues un par de gramos puede matar a 20 personas así de golpe o a 30 entonces quiero decir que que son venenos muy potentes muy peligrosos y que nunca jamás debemos entrar en contacto con un animal que haya podido ser envenenado ante la duda siempre o sea nunca tocarlo nunca vale genial otra de las preguntas es las zonas más oscuras del mapa coincidían con zonas clásicas de cría teniendo en cuenta que el pico de extracuciones es cuando los juveniles empiezan a volar no sé si cito bien la pregunta o es decir que donde hay más oscuras donde más más colisiones o electrocuciones hay quiere decir que son zonas de cría donde son donde son más oscuras que si son zonas de cría no todas son zonas de cría quiero decir en todas las comunidades autónomas hay zonas de cría de de las de las de las especies entonces o sea no coincide directamente no es que críen más en esas zonas donde hay más colisiones que también podría ser porque no podría ser perfectamente una hipótesis bueno claro es que no en en albacete se le colisionan más las águilas imperiales porque hay muchísimas más águilas imperiales que 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 en Guadalajara si si que puede ser un sesgo ya sea de que de verdad hay mucha hay mucha población o de que haya mucha gente que hay muchos observadores claro y hay muchas parejas reproductoras en un sitio por por simplemente por probabilidad va a haber muchos más juveniles en ese sitio claro correcto entonces también por probabilidad puede haber si realmente está relacionado con con el estadio juvenil pues podría haber más colisiones claro que sí por supuesto que sí vale pues en principio creo que no me dejo ninguna pregunta nada más que bueno insiste un poco bienvenido en el hecho de que entonces en una zona parque natural y cepa deben estar enterradas o 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 en parque natural en parques nacionales solo en parque nacional vale genial parques nacionales vale vale pues yo creo que no me he dejado nada y veo que hayas contestado alguna de sobre la longitud de por kilómetro aquí bienvenido decía que si los agentes medioambientales tienen algún programa sobre la vigilancia de las líneas y postes pues en principio en algunas comunidades autónomas y que a lo mejor lo que decía antes hacen campañas a lo mejor de seguimiento pero en otras no entonces depende un poco de las prioridades que tenga cada cada comunidad autónoma que funcionan pues todas independientemente unas de otras no obstante industria por la ley tiene obligación de de hacer seguimientos de las líneas eléctricas y y en ese seguimiento tienen que corroborar que no hay electrocuciones y si las hubiera tendrían que avisar a las compañías eléctricas abriéndoles un expediente para que sean rectificadas es decir que ya no tanto depende de la consejería de medioambiente sino de la consejería de industria llevar a cabo ese seguimiento de las líneas por la ley de responsabilidad ambiental y por la ley de industria o sea que en realidad las herramientas existen las herramientas las tenemos y el problema está en que no las aplicamos quizá o no como se debería entonces claro nosotros ahora vamos a hacer peticiones de todos esos informes de seguimiento de las líneas eléctricas a industria y vamos a ver cuál es la respuesta que obtenemos si verdaderamente se están haciendo o no se están haciendo esos seguimientos y cuáles son los resultados que están obteniendo el problema de todo esto es que hacemos la petición hoy y a lo mejor te envían los datos dentro de tres años cuando el proyecto ha terminado entonces también tenemos esa desprotección digamos ¿no? del acceso a la información que nos la dan cuando quieren y si quieren y como quieren eso es claro bueno pues ahí es cuando interviene la parte de la ciencia ciudadana ciencia ciudadana exactamente que los datos no nos lo vais a dar pero tenemos estos otros nosotros lo vamos a conseguir por nuestros medios eso es vale pues nada venga última pregunta más bienvenido está muy activo así que vamos a darle las gracias con la última pregunta que habla de qué rapaces son las más propensas a la electrocución o colisión pues mira el águila imperial se electrocuta mucho la perdicera el águila perdicera muchísimo muchísimo de hecho para las dos es la principal causa de mortalidad la electrocución y luego el milano real el milano real también se electrocuta se electrocuta muchísimo de hecho bueno como verás pues el milano real y el águila imperial ibérica están en peligro de extinción las dos a nivel nacional o sea que tenemos ahí un problema importante desde luego que sí vale pues nada más pues muchas gracias Sara por toda la información por la buena explicación que hemos tenido ya sabes que es contacto directo para próximas charlas en siguientes ediciones también o sea que mil gracias un placer claro que sí y un placer también haber compartido con todos vosotros y vosotras esta tarde esta hora y media ya con esta sesión nueva y que bueno que pues probablemente mañana os envíe contenido enlaces alguno de los informes que Sara ha mencionado alguna página web vídeos demás no sé algún contenido chulo que os sea interesante para que os animéis y podáis colaborar en 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 seguir un poco los tendidos eléctricos y su impacto en nuestra bifauna nada más muchas gracias a todos todas y pues nos vemos en la semana que viene el día 10 con el sacre vale hasta luego gracias adiós muchas gracias hasta luego a vosotras muchas gracias chao gracias adiós gracias